Se devuelve un 20 centavos, no se devuelve nada Se devuelve un 20 centavos, no se devuelve un 20 centavos Se devuelve un 20 centavos, no se devuelve un 20 centavos 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 Gracias. 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 Yo quiero agradecer a todos los que nos han comentado. Por irregularidades que se han presentado con integrantes de esta Alianza. que se han presentado irregularidades cuando haya asuntos de accidentes. Entonces, pues ellos están exigiendo que se haga justicia, que sea una justicia legal para cuando sucedan estos tipos, algún tipo de accidente. Ellos dicen que pues las autoridades no hacen los peritajes correspondientes, como debe de ser, por lo que pues están manifestándose aquí en la Fiscalía, también en la Policía Vial, según nos han informado. Pero, le voy a dar al, le voy a dar al tiro a Dios. No, no tengo a ver. No, me tengo a ver. Lo hago ya, ¿eh? No, no lo hago ya. ¿Que ya están haciendo? Ya me tengo otro. ¿Cuáles son estos son los sauces? ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los ayuntos? No, no, ya le voy a dar al, le voy a dar al tiro a Dios, no, ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya están las cosas en las dos. Ah, ya. Ahora están los tiros. No, ahora queremos decirle al, No hay gente deficiente que les dejan ya que quieran. Porque ellos se sienten los dueños ahora de... Tienen un tipo de paciencia, los dueños del lugar. Ahora queremos que al que venga a decirle que les dejan. Ven, metan con quien. Ven, con quien. Con quien el país tiene que ir. Esa es la estrategia mejor. Se rompe su madre. No, puyapichingado. Esto no van a hacer nada. Uy.